un millón de dólares un millón, eso se llenaba en un estadio aquí en Guatemala vino, dice que cobraron en aquel tiempo 500 quetzales y el estadio se llenó con 24 mil gente ya no cabía 24 mil, 500 cada uno dice que reunieron, comieron dice que reunieron, comieron 50 millones de dólares 50 millones y le dieron unos 5 millones al 45 millones de ganado dice que Michael Jackson con su mucho pisto dice que dijo, yo vivo en Los Ángeles, California pegado al mar y habló a unos señores artesanos que hacían barcos que se metían debajo del mar dice que dijo Michael Jackson ya viene la tercera guerra mundial voy a hacer un mi barco cuando yo oiga que ya viene la guerra me voy a ir debajo del mar dijo, allí no van a llegar las bocas ¿cuánto va a costar mi barco? 50 millones de dólares ah, ganó, dijo ¿cuánta gente cabe ahí? cabe en 2010 ah, ganó y probaron fue vivir Michael Jackson una semana allá abajo con oxígeno con comida con camas con juegos con baño con baño lujo un subarco de 50 millones de dólares y dice que Michael Jackson decía ah, que venga la guerra que venga todo yo dijo, estoy seguro aquí debajo del agua dijo un señor pero estaba en Los Ángeles, California paseando cuando dice que le empezó a doler su corazón y le empezó a dar sueño ay, ahorita regreso ahorita regreso señor y voy a echar un mis sueños dice que dijo se voy a recostar en su cama le dolía un poco su cabeza y su corazón y tenía sueño se recostó en su cama ya no se levantó allí quedó se murió el millonario y su barco ustedes que dirán ay, si tengo pisto tengo mis hijos en Estados Unidos tengo mi casa tengo mi carro tengo maíz salud oh, como dijo Jesús échate a dormir no hay pena oh, inútil tonto dice el señor esta misma noche tal vez no es esta misma noche tal vez no es esta misma noche tal vez no es esta misma noche